5-100, vale, ¿dónde está lo que queremos llevar? Torres y Griezmann, sobre todo. Ahí, al fondo, al fondo. Ahora mismo ahí con la marabunda, muy bien. Pues están, Torres está detrás de Juanfran y Griezmann detrás de Juanfran. Joder, la que está cayendo, manche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.